Bueno, vamos a probar el pino de Morojo. Seguimos en Barichara y encontramos una feria donde pudimos degustar diferentes bebidas típicas de esta región. Tengo el de Lulo. Lulo. Carusco ya... ¿Vino de Lulo? ¿Vino de Lulo? ¿Está más fuerte? ¿Sí? ¿Te gusta más de San Vicente? ¿Chocolate? ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Delicioso! Seguimos puesto a puesto para que nos den las degustaciones. Vamos a probar ahora la mermelada natural. Andina de soltar. ¿Cuál es de acá? Este vale bien. Y este es el color de jamaico de Monti de Mariana. ¿Sí? Delicioso. Mariana. Con su cáscara desamarreada por cinco días. ¿Está pero propio? Margarina. Se sabe un poquito a la cáscara. Pero cáscara rica. Miguel estaba empeñado en probar las deliciosas bebidas alcohólicas hasta que lo consiguió probando el delicioso sabajón. Sí, yo he probado. Es riquísimo el sabajón. Es riquísimo. Es riquísimo el sabajón. Eso es riquísimo. Eso es riquísimo el sabajón. ¿De frejóa? Es riquísimo el sabajón de frejóa. ¿De frejóa? Sí. ¿Prajóa? Sí. Ese debe ser muy bueno. ¿Maracuyá? ¿Qué tal? Muy rico. Nosotros seguimos probando y cada vez más encantados con el sabor de esta deliciosa bebida. Está buenísimo. Bueno, ¿cuál le gusta más? Entre el de frejóa y maracuyá. ¿Freyjóa y maracuyá? ¿Cuál te gustó más, Miguel? El de frejóa, no, me quedo con ese. ¿Favorito? Es así como vamos terminando esta pequeña historia. Ya saben, si llegan a Barichara, no olviden degustar las deliciosas bebidas y obviamente llevar los productos. Está rico. Gracias. Gracias.